bienvenidos amigos de youtube soy César González y estos son las noticias bueno como ustedes saben striper está trabajando en un documental hace prácticamente dos años hicieron una campaña en kickstarter para recoger el dinero se recaudaron 220 mil dólares lo suficiente para crear un documental de 90 minutos y todo estaba bien excepto que striper no encontraba al director correcto y dos años después al fin anuncian que ya tienen al director él se llama Chris Atkins Chris Atkins ha trabajado en producción de televisión y vídeo durante casi 30 años y su trabajo ha aparecido en national geographic cnn fox news smithsonian channel visión tv pbs netflix y muchos otros más Chris ha trabajado en casi todas las áreas de la producción desde escribir y dirigir hasta editar narrar y dirigir fotografía él dirigió coescribió y filmó los documentales hijacking the holy land freedom fighter y la serie documental de seis partes israel un viaje a través del tiempo entre muchos otros vídeos y programas de televisión Fight con espíritu en tiempo que te estilos voy a ayudar a contar tu historia y estoy de volante a estar sustentando en el grupo striperverse y estoy libre de este proyecto para los fans de compartir la oportunidad a compartir su carrera su carrera su carrera con el traje de traje y todas ustedes durante el pasado cuatro de los últimos años este es un tiempo increíble Aquí lo que me gusta es que el director es fan de Striper, él conoce la banda desde 1988, sabe cuál ha sido la trayectoria, conoce los altibajos, sabe lo que es ser un fan, entonces creo que esto le puede imprimir un toque muy interesante al documental, ya que daría un poco el punto de vista también de los fans, eso es otra cosa que él dijo aquí en esta entrevista, que el documental no sólo va a tratar de la trayectoria de Striper como banda, sino también va a ser la historia de los fans, que va muy de la mano, me interesa ver esa historia porque creo que es muy interesante y puede ser muy interesante todos esos testimonios de fans que empezaron a escuchar Striper y con eso se acercaron tal vez a Dios, que se acercaron tal vez al cristianismo o simplemente les gustó por ser una música no sólo rockera, verdad, súper buena, sino que tenía un poco de mensaje, entonces creo que el documental con lo poco que he visto está en buenas manos, esperemos que el resultado lo tengamos pronto, claro, hay que esperar porque como decía Michael Sweet, lo ideal sería como, ok, empecemos mañana, pero no es así, hay muchas cosas que hacer, ahora él como director tiene que pensar en toda una estructura, así que bueno, nos tocará esperar, pero ya estamos un paso más adelante. En otras noticias les cuento que me hice un canal de WhatsApp, así que aquellos que quieran unirse pueden ir a la descripción del video y ahí les dejo abajo ese link para que ingresen directamente, en este canal voy a compartir como contenido inédito, tal vez un poco del detrás de cámaras, es un contenido exclusivo de ese que a veces no se ve aquí en los videos finales, entonces si quieren pueden ir, unirse al canal y ahí vamos a estar compartiendo cosas diferentes, muchas gracias por ver el video, entonces si les gustó esta gran noticia del documental, bueno, denle like al video, compartanlo y los invito a suscribirse al canal, ya saben, haciendo clic en suscríbase para estar atentos a las mejores noticias, a los mejores videos que voy subiendo semana a semana, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!